Hola Aries, hoy es sábado 29 de agosto de 2020 y las convergencias serán algo común en este periodo para las posiciones cósmicas presentes. Es por ello que estarás percibiendo algunas diferencias sumamente importantes en el ambiente que te rodea. Es posible que percibas como si hubiese cierta armonía entre las personas que están a tu alrededor, incluso los animales, perros, gatos, bien sea domésticos o callejeros. O mucho más increíble todavía, como si todo estuviese en una especie de calma un poco sospechosa. Esto en el sentido de la armonía o el sentido de la correspondencia que existirá entre todos los seres que se encuentran a tu alrededor. Por supuesto, tales circunstancias tendrán sus efectos en los seres humanos. Una situación ajena a ti, pero que siempre te ha parecido un poquito molesta referida a algunos vecinos en conflicto constante que no te permiten conciliar el sueño por las noches, o esos familiares que pasan día y noche gritando unos a los otros. Al final todo eso, si fuese tu caso, claro, se va a ver resuelto. Lo cual te permitirá atender a tus propias necesidades de meditación, reflexión y calma en perfecta serenidad y comodidad. La tranquilidad será parte de tu vida cotidiana en este ciclo y vendrá todo de maravilla. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu cuerpo se está quedando atrás entre tantas ocupaciones que tienes de forma frecuente. Este no será un momento para ignorar tus necesidades más básicas relacionadas con el mantenimiento de un buen equilibrio entre salud y actividades cotidianas. De hecho, la energía lo es todo, pero no tiene sentido aparente escoger muy bien cada cosa que consumes para obtenerla si tu cuerpo se encuentra fatigado al no poder seguirle el ritmo a todas las exigencias que le pones diariamente. Las interacciones cósmicas indican algunos problemas latentes que pueden aparecer en cualquier momento de forma totalmente precipitada. Las señales de ello son y continuarán siendo escasas. Nada más allá de tu propia consciencia puede prevenirte al respecto, por lo que este será un excelente momento para definir mucho mejor un estilo de vida que te resulte sustentable. Para el tema laboral, el problema que hayas podido tener para generar buenas ideas en el trabajo no se trata de intentar canalizar estos pensamientos, sino que se fundamenta en el hecho de que intentas forzarlo demasiado. Acuérdate que uno de los misterios más grandes alguna vez descubiertos por el ser humano es su propia mente. Si la imaginas como si fuese una máquina a la que le ordenas hacer algo y simplemente lo hace, estás totalmente equivocado o equivocada. En este tiempo es muy preciso que comiences a buscar formas mucho más apropiadas para sentirte inspirado o inspirada. Obviamente un cambio de ambiente o de actitud es el más propicio para ello. Mantén perspectivas abiertas y los estados de ánimo elevadísimos. De forma contradictoria, es probable que tengas el mejor desarrollo creativo fuera de la oficina, haciendo cualquier cosa que no guarde relación con el trabajo. Para el tema económico financiero, saber cómo apreciar verdaderamente el movimiento del mercado es lo que puede conducirte al éxito en este periodo. Al fin y al cabo invertir no es sólo dejar el dinero reposando en un negocio y esperar a que éste en unos años tenga 10 o 20 veces más valor. En este periodo es muy probable que debas cambiar este punto de vista y vender algunas de tus acciones en ciertos momentos, en el caso de los que tengáis empresa propia. Tal vez ha llegado el momento de ampliar buscando algún socio que tenga ideas brillantes, no que sea un lastre por supuesto, porque si no lo haces alguna inestabilidad pueden no mejorar y será mejor conservar tus activos que mantenerlos totalmente inmóviles en medio de la incertidumbre. Podrás acomodar todo esto de una forma apropiada en el plano medio, pero las decisiones deben ser tomadas rápidamente en el corto plazo, o sea, una cosa es que los resultados se obtengan en un plazo medio y otra cosa es que las decisiones deben tomarse ya. Así que si debes actualizar algo, que sea cuanto antes. Y para el tema del amor, puede que recibas en este día algún consejo muy sabio que llegará de alguien a quien le haya ido realmente pésimo en el amor durante los últimos tiempos. Es por este motivo que debes aceptar tal desbordamiento de conocimientos referidos a los riesgos y contratiempos que puede sufrir tu relación en un momento u otro, sin recibir algo como un aviso previo del entorno de las circunstancias. Siempre van a existir eventos adversos, la vida se trata de eso, de ir sorteándolos, personas chismosas o quienes intenten llevarte por los caminos de la incertidumbre. Sostener un amor a largo plazo tiene que fundamentarse casi obligatoriamente en saber sortear todos esos obstáculos. Así que donde hay amor, acuérdate lo que te digo siempre, donde hay amor siempre se puede generar mucho más amor. Si estás soltera o soltera, gustar y amar son cuestiones totalmente distintas. Ten cuidado si estás saliendo con una persona que dice amarte de un momento a otro y sin llevar mucho tiempo conociéndole, pues es como que ya de golpe sientes una cosa, una euforia demasiado grande. Ve poco a poco, que yo sé que tú como signo de fuego quieres las cosas ya de ya de ya, pero a veces es bueno también esperar un poquitín. En el tema energético, hoy las interacciones cósmicas estarán formando una vía perfecta para la canalización de energías positivas. Este medio será constante y te mantendrán un estado perfecto de ánimos. De hecho, la serenidad será parte de ti y te verás positivo o positiva ante todo, pero también moderado o moderada, lo que te dará enormes resultados. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que estarás concretando todas tus actividades desde el punto de vista de que cada día es una aventura nueva y distinta por vivir, con infinidades de situaciones por comprender y por explorar. Verdaderamente estarás sintiéndote en sincronía perfecta contigo mismo o contigo misma y además te sentirás súper bien. En negativo, cuidado porque un abrazo o felicitación tardíos siguen siendo hermosos gestos. No te contengas en este día de concretar acciones como estas por pensar que el momento ya pasó, ni mucho menos. Puede ser mucho más contraproducente para el futuro no haberlo hecho. O sea, que si te enteras que alguien cumplió años el otro día o que consideras que debes felicitar a alguien o que ya haga días pues de algún ascenso o algo así, hazlo porque eso siempre es noble. Y también ten cuidado con leer algo dos veces para asegurarte de que toda la información es la que necesitas porque resulta totalmente suficiente. Hacerlo en repetidas oportunidades sencillamente puede conducirte a la duda y esa es la raíz de los cambios que terminan dando malos resultados. ¿Que está muy bien pensar las cosas? Sí, pero pensarlas demasiado, cuidado porque como le des demasiadas vueltas a algo vas a empezar a buscarle defectos y defectos y defectos y probablemente al final no lo hagas. Así que ¿hay que asegurarse de todo? Sí, pero no hay que sobre asegurarse porque si no es que vas a empezar a buscarle pegas, pero esto le pasa a todo el mundo. Y para el tema de los estudiantes no existe nada más decepcionante que confiar en que algo funciona perfectamente y llegada la hora de la verdad o de un examen o de alguna prueba ni siquiera encienda o ni siquiera sepas la respuesta. Ten cuidado con sentirte demasiado seguro o segura sobre algún proyecto y recuerda que las expectativas confiadas también llevan a la imprudencia. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día encantador, fuerte, estable y dichoso, además con mucha energía. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes la idea de estar mejorando de forma fluida todo lo que vivís, todos los conceptos que experimentáis juntos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, hoy tienes un día verdaderamente encantador. Es como si todo se expandiera de una fuerza mucho más intensa, así que ideal para las colaboraciones mutuas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Aries!